Mesías, Cristi, ¿qué fue lo que pasó allá afuera después de que Forecero y Sexy ganan los campeonatos de parejas mixtas? Mesías, Cristi, por favor, primero que nada vamos a poner una línea en esto. Aquí cuando se divide con nosotros, se divide con usted. Usted, Mesías, Señorita Cristi, ¿qué pasó allá afuera? ¿Por qué te digo eso? Somos representantes ahora mismo de caos aquí en Monterrey. No es lo mismo, ni se cree igual. Y segundo, para contestarte la pregunta que me dijiste, es la parte de respeto que hay aquí hoy en día. Que no respeta lo que es la jerarquía, no respeta lo que son las empresas y quieren hacer lo que les da la gana. Mira, aquí lo que es Monterrey es como mi segunda casa. Te digo, ¿por qué? Porque aquí fue que empecé yo en 1998-97. Y esta persona viene a parte de respeto, que es el Forecero de Junio, que es una empresa caos, que está creciendo, que está ayudando a todos los jóvenes. Y viene a parte de respeto a programación. ¿Por qué razón? Porque se llama el Forecero. No, eso no es así. Aquí hay reglas que seguir. Y como yo soy el representante y el embajador y el verdadero clan caos de Monterrey para todos aquellos que les duele. Aquí tiene que ver un respeto. Y ese respeto se llama Ricky Banderas en Mesías. Y si no le queda claro lo que le pasó que ganó el campeonato, creo que ha sido la pareja que menos tiempo ha tenido el campeonato en la historia de la lucha libre por 20 segundos. Así que, ese es el mensaje que le estoy dando al Forecero Junio. Por haberse metido con programación de caos, aquí hay alguien que manda. Y esa persona se tiene que respetar. Y esa persona cuando me manda a mí, que soy el representante de caos, se tiene que obedecer. Le guste, como siempre digo, o no le guste. Ese mensaje que le estoy dando al Forecero. Y también a Sexy Style, que está ladrando como si fuera un Chihuahua. ¿Qué te gustaría decir eso, Cristi? Ese no es inglés, porque a lo mejor esta gente sabe inglés o no sé. Tal vez. Mi primera lucha en México fue en Monterrey. Mi primer campeonato fue en Monterrey. Con Caz. Así que para todos aquellos que quieren saber un poquito más, ahora hay una nueva ley. Esa ley se llama Cristi y el Mesías. Los campeonatos en pareja. Y todo aquel que quiera pasar la línea, pues que ponga un pieza el bote. Para que pruebe un poco del merecido, que le quieran seguir al Forecero Junio. Así que Forecero, si quieres más, y todos aquellos que quieren más aquí en Caos, en Monterrey, que me avise. Así que estoy presente. Les guste a ustedes o no les guste, porque yo estoy aquí, donde quiera. Así que nos vemos.